Bueno, pues vamos a iniciar este programa que vamos a llamar genéricamente como la vacunación, porque hay algunos problemas en YouTube cuando tratamos este problema esencial del coronavirus, debido principalmente a que hay mucha información falsificada, entonces las redes sociales están protegiendo este asunto de que no se vaya a difundir información que pudiera malinformar, desgraciadamente así son las redes sociales, son una enorme y gran herramienta, pero que también sirven para difundir mentiras o propaganda falsa. Pero el tema, usted lo sabe cuando hablamos de vacunación, a qué nos referimos, de qué tratamos. Y tenemos ya con nosotros a la doctora Donaghi, quien es la persona que está encargada en Oaxaca, de toda la parte logística de a quién se le aplican las vacunas, cómo se trata a los enfermos, de solucionar mil problemas de la falta de camas, de la falta de oxígeno, bajar este índice tan alto de personas intubadas, a las cuales muchas de las personas que llegan a este extremo ya tienen pocas posibilidades de salvación. Pero primero que nada, entonces, doctora, quisiera pedirle que nos cuente un panorama de cómo está ocurriendo en Oaxaca este manejo de la pandemia. Muy buenas noches a todos ustedes. Soy la doctora Donaghi Martínez, actualmente subdirector médico del HGZ1 IMSS Oaxaca, considerado como el hospital más grande del estado. Oaxaca tiene una reconversión de 118 camas actualmente. Tenemos un porcentaje de ocupación del 70% aproximadamente. Estamos en momentos de incrementar y bajar, pero no nos hemos bajado del 70% aproximadamente desde hace dos meses. Es una logística ardua, integra mucho trabajador, mucho personal, en el entendido de que Oaxaca tiene varios hospitales reconvertidos. Entre ellos está el Hospital de Especialidades, que tiene 30 camas, el Hospital del Issste, que tiene 30 camas, y el Hospital Civil, que es el Hospital de Salubridad, que tiene un tanto de 30 camas aproximadamente. O sea que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconvertidas 118 camas. La mortalidad en este hospital ha llegado actualmente a 600 pacientes fallecidos. Esto nos está dando un incremento en horario promedio, horario de muertes, entre 6 y 10 días de la cantidad de fallecidos de estos 600 pacientes. Doctora, uno de los problemas que han existido y que me gustaría comentarlo con usted, porque hizo una denuncia muy importante, es acerca de la vacunación en cuanto a que algunas personas, algunos directivos del Seguro Social han abusado, han ido a vacunar a sus familiares y no está llegando primero a quien más lo necesita. ¿Cómo se está viendo esto desde el Estado de Oaxaca? Ya que usted además tiene el antecedente muy importante de haber denunciado cómo se robaban medicinas del Seguro Social. Bueno, evidentemente en Oaxaca no ha llegado la vacuna. Es un Estado que consideramos que con la vigilancia epidemiológica que ha llevado a nivel nacional, no se ha comportado de ninguna manera con las características que se ha comportado el Estado, el Distrito Federal y el Norte de la República. Esto considero yo que ha hecho de que todavía la vacuna no llegue. Sin embargo, nosotros dentro del hospital, pues lo vemos bastante crítico debido a que es el hospital de mayor concentración de pacientes que se están alojando tanto pacientes derechohabientes como no derechohabientes. Entonces, no tenemos todavía la vacuna en este momento. El primer marco que establece lo que corresponde a la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevalencia de la desaparición de COVID-19, nos marca que el área de salud debe de llegar aproximadamente hasta febrero de estos meses. O sea, se marcó de diciembre a febrero. Nosotros consideramos que en el transcurso de enero y febrero tengamos la cobertura, aunque en este enero y febrero debe de estarse vacunando principalmente al personal que está principalmente en el marco de acción directo. No tenemos la vacuna todavía. Hola, bienvenida a la doctora María del Pilar López Salgado. Ella es especialista en el tema de salud mental. Ella es fundadora de un Instituto Nacional de Salud Mental. Y ella misma es un caso muy especial porque padeció en la infancia los problemas derivados de una enfermedad prevenible con vacunación. Por eso era para mí tan importante contar con su testimonio. Doctora López Salgado, creo que se está yendo. Vamos a continuar contigo, don Aji. ¿Cuál es la expectativa de las vacunaciones para el personal de salud de Oaxaca? Definitivamente la vacunación debemos de esperarla en estos primeros meses de enero y febrero y principalmente se vacunará a todo el personal que está en primera línea de COVID. Posteriormente, obviamente esto será en una secuencia después de febrero, que será al personal que no está directamente en COVID y al derechohabiente o no derechohabiente que tenga en un promedio de 70 y 60 años. Sin embargo, vuelvo a repetir, en nuestro Oaxaca en este momento no contamos todavía con la vacuna. Estamos en los preparativos de que llegue este insumo y además saber que la logística que se tiene que presentar para la vacunación es bastante difícil, bastante complejo. Consideramos que en el mundo no se ha presentado esta logística al saber que tenemos que tener prácticamente charolas descongelándose de 70 grados y poder mantenerlas en 2 y 8 grados en un promedio de 5 días. Quiere decir que la logística va a implementarse una serie y una cantidad de personal para poder administrar la primera vacunación. Vuelvo a repetir, no contamos todavía con el recurso, pero sabemos que la logística que está haciendo la Política Nacional de Vacunación debe de llegar las primeras dosis que están dentro del primer marco de la solicitud del gobierno federal, que son 17.5 millones de vacunas. Y en este 17.5 millones de vacunas son las que primero llegarán al sector salud y a todas las diferentes partes de la república. Doctora, hay algunas vacunas que tienen una diferencia básica. Algunas tratan de curar o provocar anticuerpos con la inyección de un virus muerto y las otras son modificadoras del ARN, el ácido ribonucleico, con la idea de que estas vacunas, digamos que cambien la replicación del virus de manera que no tengan el spike o el lanchito y sea más difícil para estas seguirse reproducción en el cuerpo humano. ¿Usted tiene alguna preferencia? ¿Le gustaría más la de Pfizer, que tiene este problema de la congelación? ¿O logísticamente sería mejor esperar a la Sputnik o a la que va a ser entre México y Argentina? Me parece que es la de GlaxoSmith. De la misma manera, pues está la CanSino de China. Hago usted la pregunta, pero cualquiera que desee contestar, ya teníamos al doctor Gabriel Pérez, creo que su conexión es inestable desde el hospital donde trabaja, así que nuevamente le pediría a usted, doctora. Mire, considero que es algo genial, es algo muy importante lo que está sucediendo, en poder adquirir las diferentes vacunas. Considero que ante la emergencia mundial y la tener la oportunidad de la vacuna, es muy importante. Quiere decir que nuestro gobierno federal ha pensado en todas estas estructuras o lo que corresponde a la política nacional, ha hecho que ellos adquieran los diferentes tipos de vacunas. No solamente la de Pfizer o la que corresponde a la China, como usted lo comenta, ha adquirido diferentes lotes de los diferentes productos a nivel internacional en diferentes presentaciones. Digamos que la de Pfizer adquirió 17.5 millones de estas vacunas y la otra que corresponde a la China va a adquirir 35 millones de este tipo de vacuna. Todas tienen una forma de presentación. Obviamente, las plataformas que se manejan a nivel investigación, que no soy propiamente parte del área de la investigación, soy un médico clínico, la verdad es que hablan sobre las plataformas convencionales y las plataformas novedosas. Las plataformas convencionales, digamos que sean las que normalmente se han ocupado hasta estas fechas actuales de este desenvolvimiento científico, hoy por primera vez están utilizando una plataforma novedosa, específicamente del RNA mensajero. Entonces, si ella nos proporciona esta cobertura y la producción de adecuados anticuerpos en las primeras dosis, considero yo que estamos frente a una cuestión importante, nacional, mundial y que se haya podido obtener en breve espacio. Muchísimas gracias, doctora. Quisiera darle la palabra al doctor Gabriel Pérez porque él está platicando con nosotros desde el hospital. Él atiende a niños quemados en hospitales públicos, pero además tiene una maestría por la Universidad Autónoma Metropolitana en Salud Comunitaria. Gabriel, si nos escuchas, veo que vienes de pie, no sé si pudieras platicar, si no, en un momento te doy nuevamente la palabra. Pues adelante, tu micrófono está apagado. Buenas noches. Pues, bueno, buenas noches. Es en Ciencias de Salud Colectiva, doctorado. Doctorado. Pero bueno, pues qué decir de las vacunas. Están todas realmente en fase experimental. Hay muchas personas todavía, digamos que estamos en una etapa muy buena porque se desarrolló muy rápido, pero hay tiempos que no se pueden omitir. Digamos, el tiempo recomendado de vigilancia para que una vacuna se considere suficientemente segura son por lo menos tres años, tres a cinco años. Entonces, ese tiempo simplemente no ha ocurrido porque la enfermedad misma apenas tiene menos de un año o apenas está cumpliendo un año que se dio a conocer. Entonces, bueno, por supuesto que toda la información que proporcionan el gobierno, bueno, por ejemplo, el sistema de salud británico, junto con Pfizer sobre la vacuna que está ahorita aplicándose en México, es muy clara. O sea, cuando en la parte que normalmente debe de informar sobre riesgos durante el embarazo, riesgos durante la lactancia, riesgos de teratogénesis, en fin, dice, no se cuenta con la información suficiente. También recordar que la Food and Drug Administration aprobó la vacuna, no la aprobó, la autorizó de manera urgente. Y aclaran de manera muy precisa que es una autorización por las condiciones en que estamos, pero que todavía faltaría precisamente apegarse a todos esos protocolos de fase 3 o en fase 4 a nivel poblacional, de eficacia y de seguridad para poder tener en su momento la aprobación. Obviamente, los investigadores, los gobiernos, la industria farmacéutica, fabricantes de vacunas y la población estamos entre la espada y la pared. Tenemos que decidir si nos arriesgamos o no. Y simplemente es una situación, pues, un dilema también que tiene implicaciones pues éticas, ¿no?, personales. Y bueno, pero de alguna manera, pues, hay que arriesgarse, dado que estamos ante algo que puede, en teoría, es riesgo-beneficio. Parece que las vacunas, que son 300 por lo menos las que reporta las bases de datos de información médica que están en estos momentos en desarrollo en diferentes países del mundo. No todo el mundo está, no todo el mundo es dependiente, digamos, de que se le proporcione una vacuna como México, ¿no? Que en algún momento México fue un, era un referente en producir sus propias vacunas, pero eso dejó de existir producto de los, precisamente, las políticas de ir desmantelando el sistema de salud público. Entonces, no tenemos vacunas propias prácticamente. Lo que queda es, tendría que haberse impulsado más. Pero bueno, ante la urgencia hay que comprarla, ¿no? Pero hay países que la están desarrollando, inclusive la propia, ¿no? Corea, Japón, China, no se diga. China es el que nos... China no tiene, tiene una vacuna o dos, pero tiene muchas más que están estudiándose y en investigación. Entonces, bueno, eso es como Juan. La cancino. Joaquín Berruecos, tú eres químico. ¿Cuál es tu opinión? El maestro Joaquín Berruecos es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero es también uno de los divulgadores científicos más apreciados por su página cátedra.org. Y él está ya inscrito en tres protocolos de vacunación y nos dice que está puestísimo para probar la que sea, ¿no? Y yo quería preguntarle a él, si nos está escuchando, aunque ahora no lo vemos, qué opina sobre el asunto de que en Israel ya colocaron un millón de vacunas y aparentemente, pues, en este país están considerando que hay muchísimos más beneficios de ponerla que de no ponerla. Si Joaquín no regresa a cuadro, le preguntaría a la doctora María del Pilar López Salgado, que es fundadora de un instituto de salud mental, acerca de cómo están los miedos, doctora. ¿Cómo está tomando la gente la situación de esta pandemia en México, particularmente en su consulta? Ella se encuentra desde el sur de la Ciudad de México. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, yo estoy verdaderamente asombrada porque en toda mi carrera como psiquiatra no había visto un gran número de personas afectadas con ansiedad, depresión. Parece que esta pandemia desató los trastornos obsesivos-compulsivos y personas pensando obsesivamente y también con muchísimos miedos ha desatado las adicciones. Entonces, tenemos paralelamente otra pandemia, una pandemia de enfermedad mental junto a la pandemia del coronavirus. Bueno, a mí me gustaría puntualizar que desde mi humilde punto de vista que estamos en la mejor época posible. Actualmente estamos en una época en que tenemos la capacidad de tener un contacto entre nosotros, de que hay muchísima información, de que cualquier persona puede acceder a información, de que de pronto los investigadores pueden compartir sus investigaciones, las cosas se han hecho en tiempo récord, tenemos la capacidad de organizarnos y hacer un frente común para esto. Entonces, muchas de estas situaciones que están viviendo los individuos, más bien son sus miedos, miedos que han tenido siempre y que ahorita ante la pandemia se han desatado con el nombre de coronavirus, de pandemia, pero porque el individuo ha tenido que responder a muchos retos. Y hoy más que nunca, a pesar de que estamos en un momento privilegiado, yo creo que los seres humanos estamos en un momento privilegiado, nunca como antes hemos tenido esa capacidad de acceder a todos los recursos de salud y de investigación y de poder beneficiarnos de una época con todos los adelantos, que ahora tengamos tanto miedo. Entonces, sí, yo he visto que hay mucha gente que está dudando me vacunaré, no me vacunaré. Yo creo que más bien es una situación que debemos tratar de estar tranquilos, confiar en que detrás de nosotros hay un equipo de expertos, que son los que están encargados de reglamentar y de hacer que todo esto sea de la manera más ética, más rápida y con mejor opción para las personas en general. En un momento con todos ustedes, porque no tenemos límite de tiempo. Si ustedes, me preocupa el doctor Gabriel que está desde el hospital atendiendo, si alguien se tuviera que retirar, por favor, con toda confianza, nos lo indica, nos hace una señal y le damos un minuto para una última pregunta. Quiero dar nuevamente la bienvenida a Joaquín Berruecos. Como decía hace un momento, él es uno de los mayores divulgadores de la ciencia y del arte en México a través de su portal Cátedra, pero además él, voy a decirlo de una manera poco corriente, pero ha sido uno de los pioneros para divulgar, para vulgarizar la ciencia, haciéndola comprensible a la gente. Joaquín Berruecos empezó como docente de química en la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde también es egresado. Estudió en el Colegio Madrid, lo cual lo coloca casi automáticamente entre los intelectuales de izquierda en México, como ocurre con algunas escuelas en particular, con los maristas, con los jesuitas, que se convierten en intelectuales de izquierda. Pero bueno, en el caso de Joaquín, el asunto es que para enseñar química se dio cuenta que había muy pocos elementos y entonces empezó a hacer videos, porque antes lo único que se podía hacer era contar con películas y era dificilísimo en la universidad pública. Lo sigue siendo ahora, proyectar una película en un aula. Joaquín es pro vacuna y está inscrito ya en tres protocolos. Joaquín, cuéntanos cómo ha sido tu acercamiento como maestro, como docente, como divulgador de la ciencia a este problema de la pandemia. Bueno, disculpen que ha sido un poco complicada aquí la conexión y no he escuchado mucho a los compañeros que han dicho algunas cuestiones. Así es que si omito o repito algo que ya se mencionó, pues pido una disculpa. En realidad, el tema interesante con respecto a este problema al que nos estamos enfrentando por primera vez en la humanidad, todos, o sea, los 7 mil millones de habitantes estamos inmersos en un problema que nos involucra a todos porque el virus ya vimos que no tiene fronteras y va para donde quiera a una velocidad asombrosa y está haciendo de las suyas por todos lados. El punto importante es que tenemos una enorme población que en general es desconocedora del problema. O sea, todo el mundo ha oído hablar de las gripas, todo el mundo ha oído hablar de las epidemias, de los virus, de las bacterias, todo el mundo de alguna manera se protege cada que se enfrenta a ese conflicto, siempre. Ya sabemos que hay bactericidas y que hay algunas medicinas que funcionan como antivirales que no muchas funcionan muy bien, pero ahí están. El problema es que cuando viene un nuevo virus y viene con una serie de variables novedosas, porque todo en él es novedoso, como sucede con todas las cosas que por primera vez aparecen, el problema es que hay un enorme público que no sabe a qué se está enfrentando y hay otro enorme sector que se encarga de manera verdaderamente poco ética a comenzar a inventar historias alrededor de lo que sucede. Comenzamos con que el virus lo habían inventado los chinos y que era un negocio de Bill Gates para luego vender las vacunas, por una cuestión no sé si casual o porque ya tenía muy clara el ideal, hay un documental muy interesante que se presenta unos meses antes de la pandemia en donde abiertamente se habla de que este es un problema que puede suceder en cualquier momento y es una cosa que todos los que están metidos en la cuestión de la ciencia lo saben, o sea, hay una gran cantidad de interacción entre una gran cantidad de animales que normalmente estaban en sus habitantes y que de repente lo sacan de allá, llámense el pangolino, llámense los murciélagos, llámense todos esos animales que podemos ver en lugares como el mercado de San Juan y otros, hay conviviendo vivos o muertos y evidentemente parte de sus de su ser, parte de lo que los conforme de los que han vivido toda la vida como pueden ser entre otras cosas los virus andan brincando de un lado al otro. El problema es que una vez que sucede esta circunstancia pues es una cuestión novedosa y comienza a entrar en escena con una cantidad de variables impresionantes. Entonces, la primera cosa es que se comienza a generar una cantidad de bulos y de mentiras alrededor y noticias falsas alrededor de un tema muchos porque mucho de la mecánica de la prensa y de los mecanismos de comunicación pues hacen hacen nota roja de esto y la nota roja ha tenido éxito en todos lados toda la vida. La tragedia porque es una tragedia es que comienzan a permearse en la sociedad una serie de mentiras y hoy que nos enfrentamos al tema de la vacuna está plagado en los medios en donde se habla de que si es falsa de que se hace daño de las reacciones secundarias y de una serie de circunstancias que están inmersas en un producto nuevo que va a hacer cosas nuevas y de la cual sabemos algunas cosas bien y otras no tanto y como se decía hace un momento pues claro que existen riesgos de reacciones secundarias y demás pero la pregunta interesante sería si hay siete mil millones de personas expuestas y se están haciendo doscientas trescientas o hasta más opciones para detener ese problema si le hacemos caso o no si las estudiamos o no y si hacemos un mecanismo de divulgación apropiada porque ese es el tema importante cómo hacemos que la gran sociedad se entere de cuál es la verdad alrededor de esta historia y el tema de la divulgación de la ciencia o sea hacer que un conocimiento que es complejo le llegue a una amplia parte de una población que no tiene por qué tener los antecedentes para conocer ese conocimiento llámese divulgación que no es lo mismo que difusión la difusión es entre pares un experto le dice al otro y le habla de proteínas y de DNA y le habla de factores recombinantes y de virus y de sí se entienden entre ellos pero el problema es cuando tú le quieres pasar esto a una sociedad que no está preparada y que va a captar una parte de esta historia y que va a hacer de esa historia particular una distribución de conocimiento en su ámbito social en el que se mueve y va a comenzar a permear en la sociedad una serie de mentiras enormes esto sin tomar en cuenta el problema que también se da y lo hemos vivido pero hasta el cansancio en México y en otros países el problema de usar políticamente esta historia mientras que bonito que sucede un conflicto y que no sirve para ganar o perder espacios políticos echándole la culpa o incrementando en mucho el conflicto o denunciando acciones malas o sea que parecen buenas pero que son malas y no voy a particularizar en ningún caso en concreto por ahí pero yo te voy a particularizar Joaquín si me permites un segundito porque hoy el doctor López-Gatell se encuentra en Argentina estudiando cómo está funcionándoles en ese país la vacuna Sputnik independientemente de que México y Argentina van a producir juntos una de estas opciones de vacuna que estará lista para el mes de marzo ahora sí comentábamos hace un momento que plataformas como YouTube prohíben o censuran previamente cualquier programa que lleve la palabra COVID o coronavirus y eso es también una forma de protegernos porque hay mucho charlatán ¿no? Así es Entonces ahora desafortunadamente y con esto me quiero referir también a lo que comentaba la doctora María del Pilar López sobre el término sindemia porque no es nada más la pandemia por un coronavirus es también la infodemia que es el hablar tanto de un asunto hasta que nos vuelve a todos más ignorantes de lo que éramos en un principio o bien los problemas psiquiátricos que está provocando nuestra sociedad hacen que no hablemos de una pandemia sino de sino de una sindemia y regresando a lo del doctor López-Gatell pues a lo mejor ahora no va a aparecer en la primera plana de los periódicos porque no está en Huatulco sino está estudiando una vacuna en Argentina adelante Joaquín perdón o sea el punto interesante es que cuando hay un problema que tiene más de una variable y qué quiero decir con eso para hacer un poquito de divulgación y no difusión como lo estaba tratando de distinguir hace un rato es que es un problema complejo o sea se habla ¿por qué usar una vacuna o no otra? ¿por qué a una población una y no otra? y hay una serie de razones que expertos toman una serie de medidas y que uno tiene como ciudadano de la calle tratar de entender y asumir y no no digo no cuestionar pero sí de alguna manera no fantasear alrededor de algo que tiene muchas variables el ejemplo más claro que ha pasado con respecto al coronavirus tiene que ver con el famoso cubrebocas ¿no? es bueno es malo hay que usarlo hay una cantidad de datos interesantes que tienen que ver con el sí o el no o el dónde sí o el dónde no yo pongo un ejemplo muy simple si uno va caminando por la calle y viene una persona en dirección hacia uno y no tiene cubrebocas uno se le acerca o se le aleja y si uno se para en el camión o en la terminal del metrobús o del metro y demás y todos tienen su cubrebocas nos aproximamos o no nos aproximamos con ellos o sea esa seguridad que nos da esta plataforma que nos ponemos en la boca de adeveras nos resuelve el problema de adeveras preguntas todos los cubrebocas funcionan igual ayer estaba viendo en un mercado que decía cinco cubrebocas por diez pesos a dos pesos no quiero pensar que porque es barato no funciona pero de alguna manera no me da mucha confianza un artículo que no tiene una norma oficial mexicana y que se usa indistintamente y que puedes entrar a una tienda o cualquier lugar por el hecho de traer un cubrebocas en el 95 o uno de los de los de dos pesos o cinco pesos o tres pesos que se encuentran en los mercados que por cierto ahora está inundado de estos artículos yo no quiero decir que es bueno o es malo pero sin lugar a dudas el tema científico que tiene que ver con la divulgación de este caso particular del usar o no usar el dónde es usar o cómo no usar o cómo otras opciones deben de usarse por ejemplo una ventilación adecuada o sea uno carga con un ventiladorcito de esos de baterías que venden en todas las esquinas y uno lo tiene cercanamente es muy probable que uno esté creando un cierto flujo de aire que le va a crear problemas como uso corona para meterse en nuestras narices pero ¿qué es más seguro? ir en el taxi con las ventanas abiertas o ir en el taxi con un cubrebocas que compré por dos pesos en la tienda de la esquina el problema y esto fue el problema que se originó cuando comenzó este tema y se politizó el que use sí y el que no use no y si el presidente lo usa y si Gatél dijo al principio que sí y que no y lo que pasa es que estamos huérfagos de una información seria que explica el problema de tal manera para que haya una sociedad que tome una decisión importante de lo que le están diciendo las autoridades que de alguna manera pues se están dedicando a contarnos cómo tenemos que entrar de este problema que es un problema complejo es un problema nuevo es un problema ojo con muchas variables no nada más depende de si va por o no por el aire si hay viento o no la temperatura el tiempo en el que estamos expuestos nosotros ante una u otra persona que puede o no estar contaminada en fin son muchas variables no se puede afirmar que usarlo en automático nos quita el problema no se puede afirmar que el solo hecho de aislarnos en una casa ya nos va a eliminar el problema desde luego que son opciones importantes que se toman como 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 que que otra que otra nos queda no pues quédate en casa desde luego y el que no puede quedarse en casa ¿qué hace? vamos a regresar cuál usa cuál de todos cuál es dónde está la norma oficial mexicana que nos diga usa este y este no en fin es un problema complejo y ahí es en donde nosotros los que nos dedicamos a divulgar y hacer del vulgo el conocimiento tenemos una obligación uno muy simple de buscar información fidedigna de buscar científicos serios que cuenten historias serias y lo más importante es de no politizar la historia porque si nosotros utilizamos esto como una medida y ahí vienen las elecciones y van a ver si no va a ser uno de los ejes frontales el número de muertos la manera en la que se usó no el corona el 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 bozal o la o el cubrebocas como le quieran llamar en fin se va a politizar se está politizando y eso no lleva a ninguna cuestión importante para que la comunidad la sociedad adopte una posición seria basada en un problema que desconocemos en su totalidad y que estamos comenzando a entender y que y que tenemos que enfrentarlo de alguna manera y por eso es importante que la divulgación se haga vamos a regresar contigo Joaquín en un momento hay muchas cosas que me gustaría que fuéramos cerrando puntualizando para dejarle al público que nos haga un favor de seguirnos mensajes claros concretas